Hidalgo Noticias MX, la información en constante movimiento. Y da el dato, suponemos que de la oximetría del paciente, oxigenación 20%, asumo que se refiere a la saturación de oxígeno arterial, que dolor, que rabia, que impotencia. Es lo que dice él. Pedro Miguel contesta, así arman las fake news. Pregunté a tres médicos si es posible estar vivo con saturación de oxígeno de 20%. Todos respondieron no. Y el tercero le preguntó si era para un trabajo sobre organismos extraterrestres. Pero tres mil personas se creyeron en esta historia. A ver, pero yo te pregunto. Sí. ¿Cuál es una pregunta? Digo, una persona. Coincido con lo que dice Pedro Miguel y lo que habrán respondido los otros dos médicos. La saturación de oxígeno es un indicador, un parámetro del porcentaje de concentración de oxígeno que hay en la sangre. Normalmente los valores comunes en personas que no tienen enfermedades pulmonares crónicas están por arriba del 95%. En algunos casos pudiera estar por arriba del 93, 94%. Cuando se está al nivel del mar es más probable estar cerca del 98, a veces 99%. Casi nadie está en 100%. Cuando se está en zonas altas, como podría ser la Ciudad de México, puede estar en menores proporciones. Quizá por debajo del 95, entre 93 y 95%. De manera un tanto arbitraria, pero para tener una idea clara de cuánto es el porcentaje a vigilar, hemos dicho que por debajo del 93% es ya una señal indicativa de que se requiere una evaluación y se requiere oxigenación suplementaria. No estamos hablando de intubación, como lo comenté hace rato, sino de oxigenación no invasiva. Y en condiciones de daño grave por COVID se pueden detectar personas que pudieran estar hasta del 60%. No estamos hablando de intubación.